Tenemos el modo fútbol para disfrutar de esta final. Hay pelota parada a favor de Moca, llegaba el disparo, el disparo, ¡toma! El Cibao FC jugará su tercera final consecutiva. El Cibao FC fue contundente en la semifinal y dejó en el camino el Atlántico FC. Los cibaeños derrotaron en el partido de ida a los puertoplateños 0-3 y en la vuelta 2-0 para ganarse el derecho a jugar por la tercera temporada consecutiva en la final de la Liga Dominicana de Fútbol. El cruce celebrado este domingo por la noche en Santiago tuvo una vez más a su jugador franquicia Charles Gerard como su figura principal. El mediocampista fue el autor del gol que abrió la cuenta cuando corría el minuto 9 del partido. En la segunda parte el argentino Julio Cáceres rubricó el segundo de la noche desde el punto penal sobre el minuto 51. Con esta clasificación el Cibao FC aspira a ganar su tercera corona consecutiva y la cuarta de su historia. Y el rival del Cibao FC que disputarán la final de la LDF será Moca FC que jugará por primera vez en la final de la Liga Dominicana de Fútbol. Moca FC que derrotó dos goles por uno a Club Atlético Pantoja en el partido de vuelta de las semifinales para ganarse el boleto a la gran final de la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Fútbol. Las emociones llegaron muy temprano apenas en el minuto 2 del partido. El argentino Gustavo Ascona abriría la cuenta con un cabezazo soberbio sobre el primer palo tras cobro de tiro libre. Las acciones se emparejaron desde la fan que tuvo Pantoja para empatar el partido pero nunca pudieron ser profundos en la zona de ataque. Sobre la fracción del minuto 39 el choque. Carlos Rosel se avivó y activó el espacio para la izquierda y con tiempo pudo controlar y definir la derecha para poner el segundo de la cuenta Mocana. Sobre el minuto 82 Pantoja pudo descontar una buena acción en el área. Pudo concentrar el zurdo Oliver Durán para darle el dramatismo a la parte final del partido. La final que se jugará a dos partidos de ida y vuelta. Los naranjas visitarán a Moca el domingo 21 de octubre en el Olímpico de Moca 85 y la vuelta será 8 días más tarde en la ciudad de Santiago. Y queremos saber cuál es tu favorito para ganar la temporada LDF 2023. Te leemos en la caja de comentarios. Amigos, este resumen de los partidos de vuelta de la semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol LDF 2023 y todas las informaciones del fútbol dominicano y mundial las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!